El sol me quema la cabeza, ya van tres cervezas y la carita tosta Ando buscando a mi sirena, la que me eche crema y me lleve palma Y ya la veo, bikini burdeo, girando ese posto La tengo calada, lanzo la caña, se me hace la santa No dejo la playa hasta la madrugada, vente pa' mi amas Que yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malibu con piña extra de hielo, que me deja de seco Vente pa' mi amas que yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malibu con piña extra de hielo, que me deja de seco Le das color a mi vida, te miro y me quedo tan blanco Yo no sé qué hacer con tanto, tú no tienes metidas Me gusta la curva de tus labios, ay sí que voy acelerando Y yo no sé lo que haré, pero vida mía sé Mejoré en la mejor cuenta por si muero de sed Si me quieres convencer, te aseguro que más bien Apenas seré mi mismo y yo te quiero conocer Vente pa' mi amas que yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malibu con piña extra de hielo, que me deja de seco Vente pa' mi amas que yo, déjamelo, te pongo caracolas en el pelo Malibu con piña extra de hielo, que me deja de seco Dime dónde es el plan, bebé, dame la location pa' poder caer En bikini te quiero ver, we'll party and we're on the floor Vamos a hacerlo, vamos a parar el tiempo, vamos a darle intenso Dos veces pura y violento, cuando lo hace no pienso Oh na-ra-na-na, en la orilla de la playa Oh na-ra-na-na Pa' ponerla más, de la caloria, que con estas ganas de hacerla gozar Pero en Instagram, la tenía ficha, desde hace un tiempito hace un tiempito atrás Este calor que, que me va apretando mucho, lo peleamos con un remojito y algo más Te acercaste y se me derritió hasta el cucurucho, la malicia de esa nena es muy descomunal Vente pa' mi mamá que yo, de camelo, le pongo caracoles en el pelo Malibu con piña extra de hielo, que me deja de seco Controlando el beat La-la-let it go, let it go Baby, L-O, L-O, vomitando flow Let it go, let it go Depende a manjar yo La-la-let it go, let it go La-la-let it go, let it go